10% de lo que yo gano entonces ¿qué oportunidad es esa de tener un ingreso y de hacer el trabajo por cuenta propia, el trabajo privado si yo no puedo, si yo no puedo pagar 10%? ¿qué país es esto? ¿en qué país se paga 10% de impuestos sobre el ingreso? a ver ¿qué más queremos? queremos finalmente un socialismo que sea capaz de eliminar cualquier nivel de pobreza que haya ¿saben qué nivel de pobreza hay en este país? 20% de la gente vive bajo la línea de pobreza eso no era así hace 25 años, hace 20 años eso no era así ahora el 20% de la gente es pobre el socialismo no puede convivir con la pobreza 20% de pobreza no es algo normal, no es algo que se puede aceptar yo sé que en Brasil hay 60% de pobre y en México hay 70% de pobre pero nosotros no somos brasileños ni mexicanos nosotros somos cubanos nosotros somos cubanos yo no hago nada con saber que en Brasil hay no sé cuantos pobres porque yo vivo aquí de manera que a mí me toca no ser pobre ¿para qué hicimos el socialismo entonces? la delincuencia que hay delincuencia que no tendrá los índices de delincuencia de otros países pero hay delincuencia el crimen organizado, todo eso tiene que estar bajo control la policía está para eso droga consumo de droga hace 20 años, 20 y pico de años aquí no había un cigarro de marihuana nadie fumaba un cigarro de marihuana ahora hay marihuana hay hasta cocaína por ahí no hay cárteles de cocaína ni nada de eso pero hay consumo de droga y los jóvenes toman pastillas eso no puede ser eso no puede ser una sociedad decente no puede admitir eso no puede admitir que haya una cierta cantidad con eso no puede haber tolerancia una cosa es tomar rojo el rojo y fumar eso no es problema pero las drogas las drogas son otras a ver, ¿qué más? en fin queremos un socialismo más democrático ¿qué quiere decir más democrático? quiere decir que el gobierno escuche lo que piensan los ciudadanos no que el gobierno no que el gobierno escuche lo que piensan los militantes del partido también lo que piensan los militantes del partido porque el gobierno no necesariamente escucha lo que piensan los militantes del partido Es más, hay muchos militantes del partido que dicen y plantean cosas y no les responden nada. Eso no es así. ¿Qué clase de democracia es esa? Pero no hay que ser militante del partido. Sin ser militante del partido, un simple ciudadano tiene derecho, tengo que tener derecho a que mis intereses y mis problemas, nuestros intereses y nuestros problemas, sean respondidos por el gobierno. Respuesta y no respuesta, no se puede ahora. Ahora, este no es el momento, vamos a... No, no, no. Necesitamos respuesta a los problemas. Hemos esperado demasiado tiempo. No hay tiempo, no hay más tiempo ya. No se trata nada más de que se discutan las cosas. Si todo el mundo se pasa en la asamblea y dice lo que le parece. Aquí se puede decir lo que le parece a uno, pero no pasa nada. Entonces hay que controlar a los corruptos. No solo a los corruptos de abajo, sino a los corruptos del medio. Y a los corruptos que están arriba también. De manera que el mejor control es el control de la gente. La vigilancia popular. No tanto babeleo, tanto control administrativo. La vigilancia popular. Y que podamos tener respuesta a los problemas. Eso no es la democracia. Si no es la democracia, de los políticos. Yo no estoy inventando esa discusión. Ustedes viven en Cuba, se sientan en una asamblea, en una discusión y escucharán muchas de estas ideas y expresadas de esta manera o de otra manera. Y otras. Yo no estoy siendo exhaustivo en esta representación. Solamente les quiero mencionar que hay una representación en la conciencia de los ciudadanos en relación con las demandas, lo que se aspira, lo que se toma como deberían ser las cosas y como están. Y por consiguiente hay un estado de inconformidad. Un estado de inconformidad que puede naturalmente y debe ser respondido por la política. Los políticos saben que hay inconformidad en la ciudadanía. Y lo saben porque la gente lo hizo. ¿Cuáles son las políticas que intentan o cuáles son los problemas? Los problemas son, no sé, debe haber 1200 problemas. Yo voy a mencionar cuatro cuestiones que me parecen básicas. Solamente cuatro. De manera que, de ninguna manera, quiero decir que se reduce a estas cuatro cuestiones. La primera. ¿Cuáles son los principales problemas del poder oeste? Que se plantea cambiar. La primera. Hipercentralización. El sistema está altamente centralizado. Durante casi 50 años ha estado altamente centralizado. El modelo adoptado en el 76 era altamente centralizado. Ese régimen, ese ordenamiento vertical y hipercentralizado, traba el funcionamiento de todo. Impide que el gran potencial de una sociedad con un alto nivel de educación, con medios, con posibilidades, con recursos, se desarrolle, crezca, se enriquezca. En beneficio de toda la sociedad. En beneficio de toda la sociedad. El sistema es así. Nada más que hacerle así al sistema, nada más, cambia completamente el entorno. Y, por supuesto, no se trata solo de hacerle así al sistema. Se trata de algo más. El primer problema es el problema. El problema es el problema. Si ustedes leen detenidamente las 45 páginas de los lineamientos económicos y sociales del partido, aprobados, discutidos antes por la población durante varios meses, por la población, no solo por los militantes del partido. Discutidos, según el gobierno, por 9 millones de cubanos, que hicieron, según el gobierno, 3 millones de propuestas. Si ustedes leen detenidamente el documento aprobado por el sexto congreso del partido en abril de este año, verán que la descentralización recorre todo el documento. Es quizás el concepto más importante. Entregarle al municipio, al nivel local, el poder que debe tener. Entregarle al territorio la posibilidad de la utilización de los recursos locales sin estar consultando y preguntando, cada vez que haya que poner un tornillo, cada vez que haya que clavar un clavo, al gobierno central. Disponer de esos recursos, ser responsable del territorio, ser responsable del municipio, y ser responsable implica tener autoridad, tener poder, poder utilizar los recursos de ahí. Todo lo que tiene que ver con municipio y territorio, recorre igualmente este programa. Número 2. Hiperburocratización. No, antes de entrar en la hiperburocratización, déjenme mencionar algo que debo poner en segundo lugar. Hiperestatización. Algo que mencioné cuando hablaba de los deseos de los jugados. Hiperestatización. Excesivo Estado. El Estado vende perros calientes y papas frías. El Estado se ocupa del pan con tortilla, del café en una esquina. El Estado se ocupa de lavanderías. El Estado se ocupa de peluterías. El Estado se ocupa de la producción de absolutamente cada pequeña cosa necesaria en la vida cotidiana. El Estado, antes del periodo especial, antes del inicio de la crisis, le daba el trabajo a 95% de la fuerza laboral. 95% de la fuerza laboral trabajaba para el Estado. Sólo 5% de la fuerza laboral no trabajaba para el Estado. ¿Quiénes eran esos 5%? Los campesinos, los dueños de la tierra, los taxis. Los médicos que se graduaron antes de 1959 y que podían, los viejos médicos, tener consulta privada. Más allá abajo. Todo lo demás era el Estado. Pero el Estado tenía el 85% de la tierra. Y los campesinos privados representaban el 15% de la tierra. Este 85% de la tierra ha quedado en los últimos años, sobre todo en los últimos años, cada vez más abandonado. De manera que Cuba no produce los alimentos que se comen los cubanos. Y no estoy hablando de cosas que haya importar necesariamente, sino de cosas que se producen en un país tropical. El arroz, los frijoles, etc. No produce los vegetales que se consumen en todos los hoteles cubanos. De manera que los hoteles cubanos tienen que importar tomates y lechugas y coles para garantizar que haya tomates y lechugas y coles en los almuerzos de los turistas suecos que no van a decir. No van a decir. No van a decir. Esta excesiva extensión del Estado sobre la economía y sobre los servicios es algo, sin embargo, que no siempre fue así en el socialismo. Hasta el año 1968, en Cuba había un pequeño sector privado que mantenía servicios y pequeña manufactura. Cuando Playa Girón había sector privado, este sector privado existía. Cuando la crisis de los misiles, había este sector privado. Cuando el Che Guevara se fue para el Congo y para Bolivia, antes de dejar Cuba, este sector privado estaba ahí. El socialismo cubano era todo lo radical. Había llegado a toda la radicalización y había sector privado. Eso se nos olvida a veces. Solo en el año 68, cuando Cuba estaba absolutamente sola en el hemisferio, en términos de relaciones diplomáticas y comerciales. Cuando Cuba estaba más o menos peleada en cuanto a la línea, a la estrategia con la Unión Soviética y con China, al mismo tiempo. Cuando Cuba tenía como aliado a la solidaridad, a los movimientos de liberación, pero estaba aislada. Y cuando llegó a plantearse que íbamos a construir el socialismo y el comunismo al mismo tiempo, solamente en ese contexto muy especial y muy crítico, se decidió la política de nacionalizar los lugares donde se vendían frutas, donde se vendían vegetales, los servicios, donde se producían pequeños cosas para la vida doméstica, etc. Fueron borrados en el año 68. De manera que abrir el sector privado, y no necesariamente tiene que ser exactamente incluyendo solo lo que había en el año 68, porque estamos en otro momento, obviamente, abrir eso no es algo como renegar de las ideas del socialismo, porque la idea del socialismo incluyó todo ese tiempo un segmento del sector privado. En otras palabras, cuando se habla del sector no estatal, de expandir el sector no estatal, las políticas de expandir el sector no estatal, está hablando, con consiguiente, de retomar la idea de que era posible que hubiera un socialismo en donde el Estado no fuera el dueño del estudio. Es más, donde la idea de la propiedad social no fuera sinónimo de la propiedad estatal. Y la cooperativa, la propiedad cooperativa, ¿qué cosa es? No es una propiedad social. Y la propiedad de las comunidades, lo que distone las comunidades, no es social. La propiedad de las organizaciones sociales, no es social. El 15% de la tierra en manos de esos campesinos, que son, según el discurso socialista, los aliados de los obreros, la alianza obrero-campesina. ¿Esos campesinos, niños de la tierra? ¿Son privados o no son privados? En consiguiente, siendo consistente con esa visión, con esa concepción, que no es la concepción que ha estado vigente en Cuba, siendo consistente con esta concepción, dar un espacio al sector privado, y dar un espacio al sector cooperativo y a la propiedad social fuera del ámbito estatal, es algo perfectamente consistente con el socialismo. No es una concepción al capitalismo. El trabajador por cuenta propia no es algo que se permite porque estamos en una situación difícil. como se adoptó en la práctica durante muchos años, a partir de 1993, cuando se abrió la posibilidad del trabajo por cuenta propia. eran medidas que se adoptaban como necesarias para una situación emergente, pero no exactamente muy socialistas. en este momento, el discurso político que acompaña los cambios dice que los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores privados, privados no se dice en Cuba, se dice no estatal, no se dice en la reforma, se dice en la actualización del socialismo. Cada cual utiliza su propio lenguaje para describir sus problemas. Pero es eso de lo que están hablando. Ese trabajo privado y esa expansión del sector cooperativo en pequeñas y medianas empresas que no son propiedad del Estado, eso es parte consistente de un nuevo modelo socialista. El socialismo puede ser así. Y naturalmente, un socialismo así puede garantizar más necesidades de la población, permitirle encontrar empleo a todos los cubanos, reducir al mínimo el desempleo y ofrecer una alternativa sin renunciar a los objetivos esenciales del socialismo. La burocracia. El problema de la desburocratización y de la burocracia no es nuevo. Ustedes ven una película que se llama La muerte de un burócrata que es del año 64. Van a ver que ya la burocracia estaba ahí en la discusión pública y el año de lucha contra el burocratismo y todo eso. Pero sigue, siguió habiendo como había un Estado, como ha habido y en cierta medida todavía existe naturalmente un Estado que está encima de demasiadas cosas de las que tiene que estar y de las que no necesariamente tiene que estar. Pues naturalmente hace falta gente que se ocupe de controlar los perros calientes y las papas fritas. Los perros calientes y las papas fritas necesitan tener una contabilidad y un papeleo y por consiguiente hace falta gente dedicada a ese trabajo que no hace otra cosa que eso. Y naturalmente que la burocracia tiene una función, la administración pública tiene un papel, pero si tratamos de convertirlo todo en la función del Estado, pues vamos a tener y hemos tenido una burocracia excesiva. Se trata de reducir eso, se trata de hacer que el aparato burocrático administrativo se reduzca, decrezca. Se han fundido ministerios, han cambiado estructuras, pero no se trata solo de reducir la cantidad de burocrata, se trata de reducir el poder de la burocracia. La situación típica de poder de la burocracia es que un burocrata dicta resoluciones y normas que no son suficientes con la burocracia o no son suficientes con la plena. Cada burocrata es su pequeño ingenio dicta normas y resoluciones que a veces son muy contrastantes entre un sector y otro sector de la administración del Estado y terminan realizándose prácticas diferentes y normas diferentes en lo que se supone es un orden coherente. Esto requiere por consiguiente plantearse como respuesta como políticas de respuesta entre otras cosas no solamente la cesión de poder al nivel de abajo el soltar poder de los niveles centrales de las estructuras centrales el obligar a que las decisiones se tomen abajo y no en el medio o arriba si no se requiere que la ley se cumpla es algo tan sencillo como el imperio de la ley que esta constitución que tenemos que puede mejorarse pero que en todos los casos tiene cosas que también se cumpla que se respete la constitución y que se respete la ley la que tenemos y que se creen leyes que permitan que las estructuras administrativas que controlan a los trabajadores por cuenta propia que controlan las cooperativas no las sofoquen no las ahoben con medidas que esto limitan excesivamente que tratan de controlar excesivamente el funcionamiento de estas de estos espacios de estas estructuras de estos actores sociales por consiguiente se trata de hacer que estas nuevas prácticas esas nuevas políticas en sus nuevos sectores tengan un respaldo legal bien claro donde explícitamente se establezcan no solo los deberes que tienen los trabajadores por cuenta propia y los conservativistas y todos los trabajadores sino sus derechos cuáles son los derechos que tienen estos trabajadores que tienen que tienen este sector en este sector no estatal sobre todo de manera de no ser víctimas de la arbitrariedad los ejemplos de arbitrariedad no están circulando en la calle en forma de lo que se llama en Cuba radiobemba no es rumores esto sale en el periódico y está en los discursos de los dirigentes casos de arbitrariedad en la última sesión de la asamblea nacional estaba un caso porque no habla mucho le dedicó un largo pedazo a hablar de un caso de arbitrariedad y el cuarto problema hipercentralización hiperestertización hiperguroclatización es lo que yo identifico como uniformización y que los documentos políticos y que el discurso político identifica como igualitarismo y hoy yo creo que el problema no es simplemente igualitarismo sino uniformización porque es algo que va más allá del igualitarismo es un estilo político un estilo de funcionamiento político les pongo un ejemplo en Cuba se estableció desde el año 60 a 61 una cosa que se llama la libreta de racionamiento la libreta de racionamiento surgió para evitar la acaparación de productos para evitar que la especulación la concentración de productos de alimentos sobre todo en manos de quienes querían crear una situación de escasez así surgió y después se convirtió en un mecanismo de justicia social y de distribución equitativa pero en el tiempo esa libreta de abastecimiento de racionamiento desarrolló una lógica que era extensiva a todos los ciudadanos y que consistía en la distribución uniforme de cada cosa la misma cantidad de arroz ¿tú comes arroz? sí la misma cantidad de arroz para él para ti y para mí la misma cantidad de frijoles negros bueno viene a a mí me caen mal los frijoles negros no es el caso pero no como frijoles negros porque el médico me dijo que no me los comiera que hago con los frijoles negros precios subsidiados todo esto la misma cantidad de huevos la misma cantidad de aceite y cuando alguien llegaba y y y y leche para los niños leche en la época en que había más abundancia leche disponible para todo el mundo a precios subsidiados y a partir de cierta edad no me acuerdo exactamente cuál era la edad a Closbilde o a Lina a partir de cierta edad cuando alguien esto podía ser que tuviera menos de 16 años en la libreta de abastecimientos tenía empezaba a tener derecho a una cuota de café a una cuota de cigarrillos ajá cigarrillos democráticamente repartidos tabaco socialista para todo el mundo para todo el mundo cigarros subsidiados llegó a ver hasta la botella de ron mensual subsidiados quincenados cuando fuera o sea la idea de la igualdad de igualar se convirtió en la idea de uniformizar las necesidades de la gente y de decirles saliendo de un modo lo mismo aquellos que ganaban menos hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.